Mi nombre es Rogelio Hernández y llegué a los Estados Unidos como a la edad de cuatro años más o menos. La primera vez que me deportaron de la prisión me habían dejado salir, duré como más o menos un mes trabajando, le di dinero para que trajera a mi hija para que me conociera y fue por mi hija. Y cuando al final estuvo conmigo, porque su mamá la dejó estar conmigo una semana, al tercer día llegó los oficiales de migración mintiendo que eran oficiales del Perot, cual no eran, pero no me di cuenta hasta después ya que me llevaban al centro de migración. En el centro de migración me daban la oportunidad de pelear, a ver si me quería quedar en los Estados Unidos, pero había gente peleando, peleando sus casos como dos años, peleando a ver si se podían quedar y estaban deportando a todos, entonces yo no quise desperdiciar dos años más, aparte de los cinco que había hecho encarcelados, entonces mejor firmé mi deportación. Cuando me deportaron yo llegué aquí a México, con la voluntad de Dios me conseguí trabajo, les estaba echando ganas a la vida, pero me empecé a enfermar, me dio ansiedad, neurosis de ansiedad que viene de la depresión, de la soledad. Pensaba mucho en mi hija, más que nada mi hija, ahí es donde me puse a pensar más en ella, queriendo estar con ella, que me conociera, compartir tiempo con ella. Llegué al momento de que me sentía mal, decidí regresar, regresar a los Estados Unidos, ella me quería ver, me decía cuánto me quería y que me quería ver. En el proceso de regresar a los Estados Unidos, de cruzar la frontera, es una jornada muy larga, tienes que estar condicionado, más que nada está caliente, el sol se pone más de 100 grados, uno tiene que aguantar sedes, tiene que aguantar hambres. La primera vez logré cruzar el río, como detuvieron a todos los compañeros con los que iba, quedé yo solo, como yo no sabía para dónde ir, duré como dos días más o menos, para llegar a donde que me iban a recoger. En el proceso de los dos días, pues casi me deshidrato, pues fue la primera vez que sentía que ya me desmayaba, no pensé que lo iba a lograr, pensé que me iba a quedar ahí. Pues mi ángel de la guarda no me abandonó, como no tenía agua para tomar, me encontré con un lago, intenté tomar agua, mi cuerpo no recibía el agua, pues empezaba a vomitar, me di cuenta que no tenía el agua, mi cuerpo, me fui a una sombra que donde había visto yo un charquito de agua, sumergí mi cuerpo en el agua, pues me metía agua en la boca, no me la tomaba porque sabía que él iba a vomitar y eso lo hice como proceso para mantener mi cuerpo más en temperatura más baja, porque ya me estaba deshidratando. Duré abajo del agua dos horas y media más o menos para que se enfriara mi cuerpo, seguí mi jornada, tuve que pasar mucho bosque, muchos peligros más que nada, las culebras, hay muchos insectos que pueden dañar a uno y a la misma vez también escondiéndote de la migra, pues gracias a Dios logré llegar a donde me iban a recoger. En la segunda parte de la frontera tuve que cruzar un checkpoint, en ese momento ya éramos diferente grupo, en ese proceso de rodear el checkpoint, uno de los muchachos ya no había aguantado y yo sentía su dolor, el muchacho estaba deshidratando, yo sabía lo que sentía porque yo ya lo había sentido y el muchacho no logró llegar a su destino, tenía planes de ir a los Estados Unidos, juntarse a un dinero, casarse con su mujer, de ahorrar para su casa y su boda y se iba a regresar, ese era el plan, pero no alcanzó a lograrlo, para el siguiente día nos estaban buscando, en ese tiempo, en ese momento, pues ya nosotros también ya casi estábamos dando lo último, por un lado estuvo bien que nos agarraron y por otro no, verdad, pues solo Dios sabe lo que hace. ¡Gracias!